Ronisito ¡Oh! Jevicazar Versus Ronisito Nueva pelea de Perú versus Bolivia La cámara tiene ciertos problemas Ronisito está con Sanchez, Jevicazar está con Bison Y veamos si... ¡Oh! ¡Qué buena jalada de parte de Ronisito! Perfecto lo que está haciendo hoy Y está con un Sanchez Pero tiene que tener bastante cuidado Ronisito si quiere ganarle a Jevicazar Porque Jevicazar lo puede presionar muchísimo Con ese Bison y no lo va a soltar para nada Tiene que tener mucho cuidado A Ronisito si quiere ganarle a Jevicazar Ok, excelente manera de pararlo Salto hacia atrás de parte de Jevicazar Jevicazar es Bison, recuerden Y Ronisito, el amigo de Bolivia Para quienes dicen que Jevicazar utiliza Turbo Acá van a ver si es Turbo lo que utiliza Está mareado y es todo ¡Es todo! ¡Vamos Jevicazar! ¡Vamos Doro Kazar! Esto ya pasó el test Ahora sí está la pelea en sí Jevicazar sale con Bison Doble quemada con Seco Crusher Entró con todo No lo llega a confirmar con la mediana No, se regaló Se regaló esa mediana Ese Ok, la presión de Jevicazar en la esquina Se va porque no quiere saber nada Con ese Sanchez Que en cualquier momento Podría sacar un spinning pile driver Entra de nuevo Jevicazar No le conecta las tijeras Sigue presionando con tijeras Y en cualquier momento Va a querer jalar Ese Ronisito No lo llega a jalar Presión de Jevicazar con todo No lo deja reaccionar Ese es el problema de tener a Bison enfrente Le quiso sacar golpe abajo Con puño chico Y Jevicazar no le permitió hacer nada Porque salió con el Psycho Crusher En vez de las tijeras Que estaba esperando a Ronisito Un golpe más Un chipeo más Una mediana más Y es todo Oh, se regaló Punto para Jevicazar El verdadero Napster Dice Hola, ¿cómo estamos? Hola, hola Aquí transmitiendo Retransmitiendo, mejor dicho La copa Aquí en un Street Fighter Diferente Con la pantalla volteada 1-0 Jevicazar Contra Ronisito de Bolivia Jevicazar presionando con Bison Ah, nos llega mensaje Sigue presionando Ronisito no puede hacerle nada Todavía no puede empezar su juego Es difícil Muy complicado Les digo Porque yo soy San Jeff Salir de la presión de Bison No tiene que permitir Que se le acerque Bison Se regala con el Ariad Ataca bien Esperando a Jevicazar A que salte Ronisito Para poder presionarlo Con las tijeras Ahí, patada fuerte No, prefiere tijeras De frente Sigue presionando contra la esquina Puede venirse la infinita Falla Jevicazar Se va hacia atrás Prefiere alejarse de San Jeff Y el problema que te puede generar Que lo agarre un solo Spinning Fight Driver Falla con el Spinning Fight Driver San Jeff Sigue la presión de Jevicazar No lo quiere soltar de la esquina Va contado con las tijeras Se aguanta un poco Esperó la mediana Muy bien Jevicazar Round de ventaja Recién empezamos Sí, hay algunas peleas Que se han saltado Estamos perdiendo un poco el enfoque Ahora sí respondió bien Con el Spinning Fight Driver Y vamos a ver qué puede hacer ¿Qué puede hacer? Salta con mediana Intentó jalarlo de nuevo Escapa Jevicazar Pero igual es en peligro Segunda vez que intentó jalarlo Ahí tiene que castigar Jevicazar Falla Bien, bien Buena respuesta Buena reacción de parte de San Jeff Y es round round Para cada uno Todavía Jevicazar Arriba Aún va 2 a 0 A favor de Jevicazar Falla Se va Se va Porque da miedo San Jeff da miedito No conectan las tijeras Pero igual Ya está muy dañado San Jeff Pero aquí Un error de Jevicazar También se lo puede jalar San Jeff salta perfecto Hacia atrás Porque ya se le venía El Spinning Fight Driver Porque un error Como digo Jevicazar Y le pueden quitar Toda esa vida Muerto 3 Es muy complicado El juego contra Bison Para los San Jeff Tiene que tener un poco Más de cuidado San Jeff Ok Cambia el personaje Prefiere ir con Vega Vamos a ver si Vega Puede hacerle algo Va 3 a 0 Si no me equivoco Para Jevicazar Tiene que tener cuidado Con ese Vega Adiós tenedor Un problema para Vega Quedarse sin el Trinch Está mareado creo No Todavía no Tac 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 A Marsopa Que utiliza Vega Me dice Que También no hay forma De Vega De escapar Cuando te tienen Con las tijeras Así que yo no sé Si es Ha sido buena elección De parte de De Ronicito Si su Vega No es muy agresivo Haberlo metido Ahí está Con esas garras Si me acuerdo Que lo tuvieron loco A Jevicazar Cuidado con las garritas Cuidado con las garras Ahí escapó Momento de presionar De Jevicazar Patada de media Y Ok Escapó muy bien Pero falla Y es castigado Con el agarre De parte de Jevicazar Busca llevarlo Hacia la esquina Y empezar Si lo llevas Si lo llevas A esa esquina Puede Puede Jevicazar Optar por meterle La infinita De Bison De la cual No te puedes Zafar Obviamente Uy Está atacando Está atacando Muy bien Ronicito Cuidado que lo va a llevar Ya lo tiene en la esquina Sí Uy Como escapó Uy Punto número 4 Ok Va de nuevo Le pudo haber ganado Esta Esta me parece que es la Cuanto va Creo que va 3 O 4 No sé Jevicazar Me pareció ver que decía Pelea 4 Así que debe ser 3 Y Yo creo que mató 2 Así que 2 Sanjev Y un Vega Así que va 3 3 por 0 Ya no tiene tenedor Ahí estás En problemas Vega Porque el juego de Vega Es molestarte con las garritas de lejos Ahí está Puede optar por venir a agarrarlo Va a buscar agarrarlo Oh Bien castigado Está mareado Está mareado Tiene que presionar Vega No ¿Por qué no combinó? ¿Por qué no combinó? Bien Con ese Con ese Barcelona Ahí se queda Cheap damage Es todo A ver Esta es la pelea Número 4 Así que va 3 por 0 Wow Ya lo tiene en la esquina Intenta escapar con la barrida Ahora con el Con las tijeritas El amigo Heavy cazar No te regales No te regales Está muy cerca Vega tiene que alejarse Porque Vega Tiene mucho rango de agarre Así como Honda Así como Dalsing Así que si se queda muy cerca Lo van a Lo van a buscar A una patada fuerte Era patada fuerte nomás Ya estaba muerto Ese Vega Cuidado Oh Que traidora Esa tijera Cheap damage Llega a matar No le falta un golpe Ay 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 Creo que es el 4 Creo que es el 4 Se quedó por un Por un Un toque más Saludos De Velocitan ¿Cómo vamos amigo? ¿Cómo vamos? Heavy chova 4 a 0 Heavy cazar Heavy cazar A punto de pasar Y acompañar a Yaksha Que ya Avanzó En su llave Se puede venir el 5 a 0 Ay Como lo castigó No No sé cómo se había mareado Vega Pero igual estaba muy mareadito Pero no aprovechó Heavy cazar Igual está presionándolo a Vega Y de eso no sale Vega De eso no puede escapar Ok Hizo trade para poder Zafarse de la presión Igual está muy dañado Vega Cheap damage De parte De Heavy cazar Lo tiene casi por marear Estamos A round De ventaja Y match point Para Heavy cazar Un round de ventaja Lo engañan a Vega Viene chip damage Era patada fuerte nuevamente Yo pensé Uh Creo que se mareó Creo que se mareó Si se mareó Dos No No lo llega a combinar Le faltó un golpe arriba Para poder castigarlo Viene el agarre de Vega Uf Sale con todo Ese Psycho Crusher Evitando el agarre de Vega Ya está Vega quiere llegar con todo El castigo Como molesta Su golpe chico de Vega Le faltó sacar las tijeras A Heavy cazar Falla en el agarre Vega quiere venir con todo No le deja Heavy cazar Está castigando a Heavy cazar Lo lleva a la esquina El agarre de Vega Tiene que vender un golpe chico Y agarre No Lo le dé Muy bien Heavy cazar Y se lleva el 5 por 0 Avanzando Heavy cazar En su grupo Y ahora ¿Quién viene? ¿Quién viene?